El investigador Jorge Garriz Mozota presenta en esta obra las claves para conocer y entender a la población rumana en Aragón, dentro del contexto español y europeo. Desde los primeros años en la década de los 90 hasta la actualidad, en la que es el primer contingente foráneo en España y Aragón. Este libro responde tras años de convivencia y trabajo de campo a los principales interrogantes acerca del origen de los romanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.